Papá, por favor, dame otra oportunidad. Yo te prometo que voy... ¡Que no con un demonio! No voy a arriesgarme a que cometas más errores y que yo pierda todavía más dinero. Te me dedicas a los números que supuestamente para eso estudiaste. Que Pedro se encargue del rancho. Pero es que yo no... ¡No seas necio, Cristóbal! Y no quiero oír una sola palabra más de este asunto. Adelante. ¿Interrumpo? No, hija, tú no interrumpes nada. Cristóbal y yo ya habíamos terminado. Por cierto, ¿ya se conocen? Sí, nos presentamos hace un rato, ¿verdad? Sí. Tío, vine a avisarte que ya estoy instalada. Y bueno, quería volver a darte las gracias por todo. No tienes nada que agradecer, ya te lo dije. Hijo, ¿por qué no llevas a tu prima a conocer San Vicente? Es que quería pasar por Alejandra. ¿Y cuál es el problema? ¿Salgan los tres? Por favor, no lo presiones, tío. Cristóbal tiene sus planes. Eso no importa. Además, sirve que tú empieces a relacionarte con la gente de aquí. ¿No crees, hijo? Pues sí. Bueno, entonces, ¿qué esperan para ir? Hasta luego.